En el otoño de 409 d.C., diferentes bandas de pueblos germánicos, tales como los suevos, vándalos y alanos, inundaron la península ibérica. Se acababa así la presencia, por lo menos nominal, del imperio romano, y comenzaba una etapa oscura para nuestro país. Años más tarde, un pueblo federado a Roma, los godos, en su versión occidental, esto es, los visigodos, llegaban, dirigidos por su rey Ataulfo, para tomar posesión de lo que sería un maravilloso reino, el reino de Tolosa, a caballo entre las Galias e Hispania. Era el inicio para una etapa, una etapa difícil, cruel, fértil en algunos puntos. Era el inicio para el predominio de los visigodos en Hispania. Desde Ataulfo hasta Rodrigo, 300 años, 300 años de historia. Guerras tremendas, fratricidas, despiadadas. De los 33 reyes godos que dominaron Hispania, más de la mitad murieron asesinados. Y es que era francamente difícil tomar posesión de un lugar, de una península, en la que la mayoría de los habitantes, unos 4 millones, eran de religión católica. Los hispanoromanos tenían sus creencias muy arraigadas, muy firmes, y no estaban dispuestos a desprenderse de ellas. En contraposición a los hispanoromanos, a la creencia, a la fe de los hispanoromanos, estaba el arrianismo de los godos. Los godos eran minoría en aquel país, apenas 200.000 fueron los que llegaron en el año 414. El arrianismo era una corriente herética del cristianismo que negaba la divinidad de Cristo. Y durante muchos años, durante decenios, se litigó por esta causa religiosa. Los gobernantes visigodos vivían a espaldas de su pueblo. Aunque algunos códigos legislativos, tal fue el caso del código de Urico, intentaron esclarecer, poner un poquito de luz en este galimatías religioso y político. Finalmente, en el siglo VI, la cuestión religiosa quedó disipada. Pero antes, hubo un enfrentamiento cruel entre padre e hijo. En el año 568, fallecía el gran rey Atanagildo. Atanagildo dejaba un país en situación precaria, dejaba una viuda, Goswinta, siempre dispuesta a confabularse con alguien. Y también daba paso, ya sabéis que los visigodos mantenían una monarquía electiva. Se debía elegir al rey que gobernase al pueblo. Pues tras el fallecimiento de Atanagildo, los visigodos estuvieron dudando durante varios meses sobre quién debía ser el elegido. Finalmente, se decantaron por Liuba I. Y Liuba I, la primera decisión que adoptó fue muy inteligente. Y esta no fue otra sino la de asociar al trono a su hermano Liobigildo. Liobigildo era un brillante militar, un gran estratega, un hombre muy lúcido. Durante cuatro años, los dos hermanos gobernaron con mano firme el reino visigodo. Y la capital Toledo floreció. Tuvo unos momentos de auténtico ornamento. Majestuosa, como siempre, Toledo, la imperial Toledo. Pero en el 572, en 572 después de Cristo, Liuba I falleció. Y eso dejó el terreno libre, dejó el camino libre a Leo Vigildo. Quien desde entonces, tomó el mando de la nación visigoda. Dispuesto a dar mucha luz a ese reino de tinieblas. Comenzó a legislar, arrebató determinados privilegios a los magnates de la época. Ciñó corona a la usanza bizantina, también manto real. Y se asentó en un trono, ante la corte, ante la aula regia. Un rey, muy a la europea, que mantuvo excelentes relaciones diplomáticas con el exterior. Y que fue azote de los enemigos naturales de los godos. Como los suevos y los bizantinos. Por entonces, pululaban los bizantinos, tras la guerra civil de años atrás, los bizantinos mantenían territorios en la península ibérica y en Baleares. Leo Vigildo pasa a la historia por ser el que promulgó el Códex Revisus. Armazón de la futura España, armazón ideológico de la futura España. De este Códex Revisus, surgirían otros como el Foro Juzgo en la Edad Media. Leo Vigildo era brillante, pero obsesionado por la religión. Era un arriano absolutamente convencido. Y no dejaba, no dejaba ni el más mínimo paso, ni el más mínimo espacio a los católicos. De hecho, muchos obispos católicos tuvieron que ir al exilio, dada la persecución que se mantenía sobre ellos. Y no olvidemos que en aquel tiempo había figuras tan preeminentes como San Leandro o su hermano San Isidoro. El hombre posiblemente más culto de su tiempo, el hombre que dio luz a esa Europa medieval en un tiempo oscuro, muy oscuro. En el que apenas escribía. En el que prácticamente toda la población era analfabeta. Pues en ese momento de la historia, en ese momento tan delicado de la historia, estos obispos católicos se apuntaron a eso de la cultura. A crear cultura y llevar cultura al pueblo. Eran los mejores maestros. Y eso no pasaba desapercibido para gente como Leo Vigildo. A pesar de esto, a pesar de saber que entre los católicos se encontraba la flor innata de la intelectualidad, siguió abrazado, siguió aferrado a su corriente herética, a su arianismo. Con lo que no podía contar es con que uno de sus hijos se escaparía de esa fe. Leo Vigildo tuvo dos matrimonios. El primero con Teodosia, su primera mujer, de ella obtuvo sus príncipes, Hermene Gildo y Recaredo. Y luego un matrimonio más de estado, más de la conveniencia de los magnates visigodos, con Gosvinta, la viuda de Atanagildo. Una mujer tenebrosa, ciertamente tenebrosa. Hermene Gildo era el predilecto de su padre. Y en 579 se casó con Ingunda, una muchacha de apenas 12 años, pero muy firme en sus convicciones religiosas. Ella era católica. Con preocupación, Leo Vigildo vio este matrimonio, pero lo aceptó por el bien de su reino. Y le cedió el gobierno de la Bética, de la región andaluza. Hermene Gildo y su jovencísima esposa se establecieron en Sevilla. Y desde allí, Hermene Gildo se dejó impregnar por el amor de su mujer y por la fe religiosa de ésta. Mientras tanto, Leo Vigildo seguía gobernando su reino, con las miras puestas en el reino suevo, en el reino gallego, y pensando en expulsar a los bizantinos de forma definitiva de la península ibérica. Quería la unidad peninsular y también quería la unidad religiosa para su pueblo. Pero la discrepancia llegó desde Sevilla. En 581 d.C., Hermene Gildo se entrega a la fe católica, abjura del arrianismo. La noticia llega como un impacto feroz a la capital toledana. Leo Vigildo no puede consentir que uno de sus hijos, su hijo preferido, se le suba las barbas. Que mientras que él defiende el arrianismo, con tremenda convicción, su hijo desde el sur proclame su catolicismo, incluso se proclame rey de la Bética, acuñando moneda y declarándose independiente del dominio de su padre. Está ya la guerra. La guerra civil se adueña de buena parte de la península ibérica. Durante cuatro años, padre e hijo luchan. Bien es cierto que las fuerzas militares de Hermene Gildo no eran suficientes para una ofensiva total sobre Toledo. Y que en estos cuatro años, poco más o menos que se dedicó a permanecer a la defensiva. Contaba con aliados, aliados encarnados en suevos y bizantinos. Pero la mole bélica de los visigodos toledanos era abrumadoramente superior. Y al poco tiempo, la capital de la Bética, Sevilla, ya que había sido rodeada por las tropas de Leo Vigildo. Durante dos años, Sevilla fue sometida a un tremendo y feroz asedio, implacable asedio. Finalmente, los bizantinos y los suevos se desplazan, se desconectan de aquella guerra. Incluso los suevos perdieron a uno de sus reyes. Y fue una causa fatal, porque en 585, el reino suevo abandonaba 176 años de independencia. La guerra entre Hermenegildo y Leo Vigildo fue causa clara para la disolución del reino suevo. Así es la historia de Caprichosa. Los bizantinos perdieron muchos territorios y quedaron albergados en una estrechísima franja de territorio en el Mediterráneo. Leo Vigildo no tuvo perdón para su hijo. Hermenegildo, con una escasa tropa, con una pequeña escolta, busca refugio en Córdoba. Y a esa ciudad, a esa esmorzísima ciudad, van las tropas de Leo Vigildo y Recaredo. Recaredo habla con su hermano y le combina la rendición. Le dice que si se hinca de rodillas ante el padre, seguramente recibirá el perdón. Hermenegildo, preocupado por su situación y sobre todo por la de su mujer y sus seguidores, se rinde, se posterna ante el padre. Solicita esa clemencia, solicita perdón. Pero Leo Vigildo estaba demasiado enojado con aquel díscolo vástago. Le despoja de sus riquezas, de su patrimonio, incluso de sus vestimentas. Y casi como un bendigo, es enviado al presidio, a un presidio en Valencia. La guerra ha terminado. Año de 585, un año fundamental para el reino visigodo de Toledo. La anexión de los suevos, del reino suevo. La rendición de Hermenegildo. Y un código legislativo que uniría a todos. Por fin, la península ibérica queda bajo mando único. Pero, ¿qué pasó con Hermenegildo? Hermenegildo intentó buscar el apoyo de los francos. Aliados también, de él y de sus creencias. Escapa de Valencia. Pero en Tarragona es capturado. Su captor, el conde Godo Sisberto, pide órdenes, pide instrucciones a Toledo. Y Leobigildo, en una decisión profundamente amarga y terrible, ordena la ejecución de su propio hijo. Corre el año de 586. Hermenegildo es decapitado. Un poco más tarde, semanas más tarde, Leobigildo muere. Dicen que víctima de esa amargura, dicen que víctima de los remordimientos, abrazó la fe católica en los últimos días de su existencia. Lo cierto es que en ese tramo había ordenado que regresaran los obispos católicos. Incluso encomendó al propio San Leandro la educación del príncipe Racaredo. Aquel para el que había levantado toda una ciudad, Recópolis. San Leandro se apuntó. San Leandro aceptó el trabajo. Y desde luego formó muy bien al muchacho. Recaredo es uno de los reyes fundamentales en nuestra historia. Pero Hermenegildo tuvo que morir para ello. En mayo de 589 se convocaba el tercer concilio de Toledo y Recaredo ordenó en él la conversión en masa de todo el pueblo visigodo al catolicismo. Todos abjuraron del arianismo y desde entonces el reino visigodo fue católico. En el siglo XVI el Papa Sixto V elevó a los altares la figura de Hermenegildo, convertido ahora en santo de la iglesia católica. Tiene su día el 13 de abril. Uno de los enfrentamientos más terribles de nuestra historia. Leo Vigildo, un gran rey, pero al parecer un padre poco comprensivo. Leo Vigildo versus Hermenegildo. Los enemigos íntimos de la historia y sus aconteceres más peculiares, aquellos que cambiaron la faz de nuestra civilización.